Se les acusó de cerrar un bar al son del cara al sol de amenazar a los clientes, obligarles a tragarse balas y encañonarles con su arma reglamentaria durante su turno. Son los dos guardias civiles de Carrizo que se enfrentan a dos años de cárcel por un delito de coacciones y que este jueves han negado en sala las acusaciones, advirtiendo de que fue una venganza personal. Ambos, que se encuentran de baja psicológica, han señalado directamente a su superior y han advertido que al entrar al local tan solo señalaron a su propietaria de las posibles sanciones por fumar en el interior. Versión que ha chocado con la denunciante, que además ha asegurado que los guardias estuvieron consumiendo cocaína y que uno de ellos pretendía mantener con ella relaciones sexuales. Es más, ha advertido que no denunció antes por miedo, ya que en reiteradas ocasiones le advirtieron que en el monte había agujeros para ella y su hija. Relato que corroboró su pareja sentimental, que si bien reconoció que él sí logró escapar del bar y que una vez en el exterior no pensó en llamar para pedir ayuda, a pesar de que en su interior quedaban presuntamente su novia y dos clientes.